Este es el Saturno 1B, este es el predecesor, el que se usó para hacer la prueba anterior al Saturno 5. Así que acá lo ustedes ven, y esta es la nave real, así que esto es pura realidad. Esta fue una nave como esta, fue la que llevó al hombre a la Luna. Y esto da idea de la dimensión, de la magnitud de toda esa obra de ingeniería titánica increíble, casi de ciencia ficción, que hace 50 años comenzó a hacerse realidad. Y este fue el penúltimo, lo vamos a invitar aquí, está con David Santesteve, con Federico Romero y con Maxi Haiderza. Y vamos a con el ingeniero Pablo de León, ingeniero argentino que trabaja en la NASA. Vamos a ir a recorrerlo, para que sea, esto es una cuadra, la extensión es una cuadra y más, ¿no es cierto? ¿Qué tal Pablo, cómo está? ¿Qué tal Nelson? ¿Qué extensión tiene esto? Bueno, este es el modelo anterior, como comentabas, ¿no? El Saturno 5 tiene más de una cuadra, son 122 metros de longitud, es un cohete bastante grande, de hecho el más grande operativo hecho hasta ahora. Correcto, así que este fue el que se hizo la prueba previa a esto que hoy estamos conmemorando, para que nos demos cuenta de la realidad y de la dimensión de esto, ¿no? Claro, este era el que se utilizaba para probar todo el hardware, todo el equipamiento de Apolo antes de los viajes en realidad que iban a la Luna. De hecho, adelante podemos ver lo que es el módulo de servicio, el módulo de comando y la cápsula de escape. Y aquí tenemos un modelo, es una especie de mock-up de una cápsula para que tengan idea un poco de lo reducidas que eran las condiciones. Y las tripulaciones de Apolo tenían que permanecer casi 10 días ahí, ¿no? En ese espacio, ¿no? En esos tres asientitos. Increíble. Esta es la réplica real, a tamaño real. Ahí estuvieron los tres astronautas, ahí estuvieron Amstron, Aldwin y Collins. En algo exactamente similar, para que nos demos cuenta de lo que había que estar ahí adentro, ¿eh? Ahí hay que ingresar con un traje espacial. Además, esto hacía que el tema de la altura fuera una limitante para la selección de los astronautas, ¿no, Pablo? Sí, todos los primeros astronautas de Mercury, Gemini y Apolo estaban restringidos en altura justamente para poder caber dentro de las naves espaciales. ¿Cuál era la altura máxima? Creo que era un metro ochenta, era la altura máxima, o sea que los astronautas son relativamente pequeñitos los primeros. Lo mismo pasaba en la Unión Soviética con los cosmonautas rusos también. Perfecto. Voy a acercarme aquí para que lo veamos. Le voy a pedir a David Sandistria, porque esto es único. Esta, digamos, repito, así era la cápsula real. Miguel, miren ustedes lo que es esto, ¿no? Había que estar acá y además toda la sensación de encierro que daba estar acá, ¿no es cierto? Un teléfono celular tiene mucha más potencia, calidad, capacidad de lo que eran esas enormes computadoras utilizadas para poner este monstruo en la Luna, ¿no? Sí, cuando uno piensa de alguna manera los bajos niveles de memoria que fueron necesarios para llegar a la Luna. Y a veces uno en el celular tiene en una fotografía mucha más memoria de la que fue necesaria para poder navegar los casi cuatrocientos mil kilómetros que hay entre la Tierra y la Luna. Qué cosa increíble, ¿no? Que llama la atención. Uno lo ve hoy y dice, con qué precariedad técnica, casi qué temerarios, ¿no? Sí, al mismo tiempo uno ve un poco, por ejemplo, los tamaños, ¿no? De las cosas. Por ejemplo, tenemos aquí el motor F1 que es el motor del Saturno 5. Uno de estos llevaba el cohete del Saturno 5 en la primera etapa. Correcto. Este es el motor, ¿eh? Así que para que ustedes vean, uno de estos motores llevó al Saturno. ¿Vos te das cuenta, no? Mirá la dimensión, la altura, la complejidad, ¿no? En la primera etapa el Saturno 5 tenía cinco de estos motores agrupados en racimo y consumían toneladas y toneladas de combustible, de querosén y oxígeno líquido por segundo, ¿no? Impresionante, ¿no? Realmente. Así que esto es lo que origina el despegue explosivo que vemos, ¿no es cierto? Claro, porque uno tiene que pensar, esos astronautas estaban montados arriba de una bomba, tenía el potencial de una bomba atómica y ellos estaban sentados allá arriba, ¿no? Yo mido 1,90 prácticamente, ¿sí? Así que ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo que es este motor, ¿no? Lo que es la dimensión de todo. Y el contraste entre lo que es el motor y lo pequeño del cubículo en donde estaban los astronautas, ¿no? Decía que los pilotos consumían mucha G, ¿no es cierto? En relación a esto, ¿no? ¿Qué significa eso? Sí, la aceleración de la gravedad multiplicada varias veces por la velocidad, por la aceleración a la que los motores del cohete estaban impulsando a los astronautas, ¿no? Un momento de enorme tensión, además de impacto sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Para sentir ese empuje, ¿no? Sin duda, y no solamente en el momento del despegue, sino en la reentrada en la atmósfera terrestre después de que estaban regresando del viaje. Realmente increíble para ellos, para que nos demos cuenta de lo que humanamente significó pasar allí tantos días, ¿no? No, no, sin duda. Y en algunos casos de cápsulas, por ejemplo, Géminis, que eran todavía mucho más pequeñas que las de Apolo, tenían que pasar dos semanas haciendo una prueba. Y era como vivir en una cabina telefónica, en un tamaño muy, muy reducido. No, no, por supuesto, con un desafío para la psicología de la persona, hay que estar en ese lugar, ¿no es cierto? Sin duda. Hay algo que yo siempre digo, que uno, aunque no tenga claustrofobia, cuando lo ponen en un traje espacial y lo meten en una cápsula espacial, le va a aparecer esa sensación, ¿no? Bueno, la cuestión de tener una ventana, ¿no? ¿Fue un tema de discusión? Sí, al principio en la cápsula Mercury, en el diseño, en un principio los diseñadores no querían poner una ventana porque estructuralmente hacía la cápsula más fuerte. Y los astronautas dijeron, no, momentito, nosotros vamos a ser los pilotos, queremos poder ver el exterior y tuvieron que poner una ventana. ¿Cómo fue la vivencia de ellos? ¿Qué hacían durante ese tiempo? ¿Cómo era lo cotidiano? ¿Cómo se higienizaban? ¿Cómo orinaban? ¿Cómo defecaban? Que, por supuesto, eran todos desafíos, ¿no es cierto? Sí, los astronautas durante la totalidad del vuelo estaban muy ocupados porque se tenía que hacer una gran cantidad de cosas. Y además, en gravedad cero, que era como permanecían en ausencia de peso durante el tránsito de la Tierra a la Luna, es mucho más complicado hacer cualquier cosa, para comer y asegurarse que la comida no sale en los pedazos por la cápsula espacial, o el agua cuando uno toma, que no hagan un cortocircuito. Entonces, lleva mucho más tiempo, ¿no? Una vez que los astronautas se quitaban el traje espacial, digamos, tenían una especie de, no voy a decir un baño, pero una forma de poder orinar y defecar en condiciones bastante primitivas, ¿no? Además, parece una cosa muy simple, Lorena y Guillermo, ¿no? Porque forman parte de las cosas de todos los días nosotros, pero era un verdadero tema de desafío en ese lugar, en donde ustedes se imaginan, ¿no es cierto? El líquido vuela por cualquier parte, todo vuela por cualquier parte, ¿no? Aparte, los primeros días de los astronautas en el espacio, lo que ocurre es que los astronautas tienen lo que se llama Space Adaptation, tienen un tema donde se sienten mal, tienen ganas de vomitar, etcétera. Imagínense ustedes lo que era controlar eso en un medio ambiente tan pequeño, además, ¿no? Realmente, impresionante, ¿eh? Eso nos da idea de la epopeya humana que significó, al margen de lo técnico. Pablo, ¿por qué la elección? Obviamente tiene una explicación, ¿eh? La elección de Mercury, Apolo, Géminis... ¿La elección de los nombres? Los nombres, sí. Bueno, en realidad, digamos, se basaron en la mitología, ¿no? De alguna manera, a diferencia quizá de las naves espaciales rusas que usaron nombres como Vostok, o Soyuz, etcétera, eligieron de alguna manera, y ahora lo vemos con el regreso a la luna que ha propuesto Trump, de llamarle Artemis, ¿no? Artemisa, como la diosa, creo que era de la casa. Exactamente. Fue una tradición, digamos, que la NASA implantó y que se continúa a partir de ese momento. Perfecto. Para que nos demos interés, porque además, obviamente, esto hay que ponerlo en el contexto de la competencia entre Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos en medio de la Guerra Fría. Este programa nace como consecuencia de que Rusia es, Unión Soviética, para decirlo como corresponde, es el primer país que pone a un hombre en el espacio, al cual llamó cosmonauta. Y fíjense que los Estados Unidos lucha y lo llama astronauta, para que vean la diferenciación total. Este programa nace como consecuencia de esto, y una vez que se logra, claramente, que Estados Unidos logra su supremacía, el programa muere. Así que ese elemento político es muy importante para comprender esta serie. Miren ustedes cuál fue el origen, hubo un momento, fue un origen político el que llevó a esta hazaña increíble.